Hola chicos, muy buenas, estamos aquí con el siguiente video, en el video anterior os dije que voy a hablar de esto, hoy vamos a hablar sobre la exposición, sé que todo el mundo sabe lo que es la exposición en una foto, pero a veces, no sé cómo decirlo, pero como que nos faltan algunos detalles por saber para conseguir cosas realmente buenas, vamos a ver, acabo de hacer unas tres o cuatro fotos, una, dos, tres, cuatro fotos, si esta es otra prueba, acabo de hacer cuatro fotos con diferentes exposiciones de, del pasillo de mi casa y una ventana, vale, como veis en esta foto, bueno esto es de día, a propósito he hecho este tipo de exposición, para compararlo con las otras tres fotos, vamos a acercar a 100% y veis que tenemos todos los detalles de las cortinas, de las persianas y de la ventana, vale, vamos a ir al otro extremo, aquí tenemos una foto en la que vemos todos los detalles que tenemos alrededor, o sea las paredes, todo, incluso la flor aquí abajo, pero hemos perdido todos los detalles de la ventana, vale, como ves todo aquí está sobreexpuesto, si vamos aquí el puntero del ratón, vemos que esto se pone en rojo porque es una parte totalmente sobreexpuesta, y este es el otro extremo y aquí tenemos dos fotos que probablemente son un poquito más adecuadas, por ejemplo esta, en esta puedes decir, bueno, aquí ya no vemos detalles de nada porque ni tenemos una buena exposición de la ventana porque está sobreexpuesta, ni tampoco tenemos una buena exposición para las paredes, la flor y todo esto porque está bajo expuesto, vale, lo que os quería decir es que según la cámara, lo correcto, la exposición correcta es esta, si no me equivoco, pero claro, aquí ya perdemos mucho de las paredes, y en este video quería explicaros por qué a veces es mejor sobreexponer un poco o bajo exponer un poco una fotografía, aunque la cámara nos diga, mira, la exposición perfecta es aquí, esto no significa que para conseguir la mejor foto tiene que ser a cero, muchas veces tenemos que pensar realmente en el post procesado y cómo podemos recuperar estos detalles, vamos a ir a la foto bajo expuesta, que es uno de los extremos y vamos a intentar recuperar los detalles de esta foto, así también contestaré a las preguntas de algunos de cómo qué hacer con una foto bajo expuesta o una sobreexpuesta, vamos a ver, aquí tenemos sombras, lo subimos a tope y como que no conseguimos nada, vale, pues vamos a subir la exposición a más 5, aunque la foto está hecha en RAW, veis que sí tenemos mucho, mucho que podemos recuperar, pero aún así el ruido que se produce no es el ruido que ha producido la cámara, sino el ruido que produce el software, vale, fijaros de lo que se trata pero aún así, bajando las luces fuertes conseguimos los detalles de la ventana y bueno, si jugamos un poquito con esta foto, pues podemos conseguir algo que más o menos, pues, tenga buena pinta difícilmente, pero se puede hacer por ejemplo, haciéndolo en blanco y negro mejorando un poquito la claridad quitando un poquito el ruido sí, se puede conseguir, pero en ningún caso podemos decir que esta foto es una buena foto de buena calidad y tal es que no lo podemos decir no es así vale, hemos quitado parte del ruido le hemos hecho en blanco y negro porque de todas formas ya no teníamos colores pero ¿qué es lo que expresa esta foto? y bueno, prácticamente con esto no podemos conseguir nada nada pero vamos a ir a la otra foto que es el otro extremo, digamos que está totalmente sobre expuesta y si las paredes están bien y algunos dirán y no podemos recuperar estos detalles pues sí que hay una parte muy grande sobre expuesta y sí que hemos hecho la foto en formato RAW pero daros cuenta que si tenemos algo negro, negro, negro como la primera foto, como esta podemos sacar los detalles de ahí y aún así mantener los detalles de las partes sobre expuestas vale pero no es lo mismo cuando tenemos una foto sobre expuesta por eso le llaman quemada porque en esta zona esta zona es prácticamente quemada o sea, si nosotros vamos a hacerlo de la manera más tonta vamos a bajar la exposición de todo vale pues veis que sí bajamos la exposición de todo pero esto no significa que aquí aparecen detalles aquí no aparecen detalles aparecen muy 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 pocos detalles en el reflejo en el cristal pero prácticamente aquí no tenemos detalles aún así vamos a ver cómo podemos hacer de esta foto pues algo más decente más o menos pues si bajamos esto de aquí conseguimos algo un poquito más decente si subimos el contraste un poquito o bajarlo dependiendo del caso y ¿qué más? pues prácticamente esto es todo lo que podemos hacer sí podemos subir la claridad con la idea de conseguir algunos detalles de la ventana pero aún así no lo conseguimos podemos intentar hacerlo con un pincel subir la nitidez y la claridad y bajar un poquito la exposición podemos intentarlo vale poco a poco a ver si sale algo conseguimos algo de detalles pero no vamos a engañarnos falta mucho y aún echa la foto en Arau no podemos recuperarlos pero vamos a ver lo que es esto es según la cámara porque la cámara estaba enfocando a esta zona según la cámara esta es la exposición perfecta y según mi opinión la exposición perfecta perdón es esta y si aquí perdemos detalles del oscuro pero y también perdemos detalles de lo claro de los tonos claros pero podemos recuperar un poco de los oscuros un poco de los claros y conseguir una foto medianamente bien no mirad ya hemos recuperado una gran cantidad de detalles de la ventana ahora vamos a subir la exposición general de todo y bajamos un poquito más esto vale entonces en este caso lo que tenemos es como la foto que acabamos de ver la que estaba sobreexpuesta ahora mismo la pared es casi igual de iluminada pero tenemos todos los detalles de la ventana lo veis no perdemos nada simplemente por bajar un poquito la exposición veis no 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 llega nada a a totalmente sobreexpuesto totalmente bajo expuesto entonces esto según la cámara es una foto no correcta pero según mi opinión es más correcta vale es un poco diferente de lo que según la cámara era la foto perfecta pero es lo que os quiero mostrar así si subimos un poquito las sombras conseguimos algo bastante bueno y metiendo un poquito de negros un poquito de claridad pues ya veis que conseguimos bastante y si probablemente tendremos ruido aunque la pared es un poco así pero vamos a quitar una pequeña parte del ruido un poquitín más así vale un poquitín un poquitín y ya está vale vamos a compararla a lo que es la foto totalmente sobre o sea bajo expuesta aquí la hemos tenido que hacer en blanco y negro porque ya no tenemos colores la sobre expuesta bueno tenemos colores tenemos de todo excepto los detalles de la ventana y la que según mi opinión la correctamente expuesta es esta vale eso es eso es lo que os quería mostrar por eso todas las fotos tienen que pasar por un proceso de post procesado pero también tenemos que pensar en cómo hacer la foto cuando la hacemos o sea vamos a resetear esta foto y vamos a fijarnos en esta parte que es el histograma y veremos que lo que cambiamos realmente es crear más tonos medianos y eso no lo podemos hacer con una foto bajo expuesta o sobre expuesta vale entonces en resumen puede ser la mejor cámara del mundo pero la cámara es una máquina vale si si tú no sabes hacer buenas fotos la cámara no las va a hacer ni en modo automático ni en modo manual claro es mejor modo manual para que tú tomes el control pero tú tienes que hacerlo de verdad vale eso es lo que quería transmitirte con este con este vídeo este es el mensaje que que tiene que llevar que tú tienes que pensar sobre todo el proceso de una fotografía y cómo realmente se se graban las cosas en ella no simplemente en saber que que tiene que estar la exposición en cero y tal sino pensar también en qué es lo que la cámara realmente mide qué es lo que la cámara realmente ve y por qué toma estas decisiones vale espero que con esto has podido aprender algo y he podido yo transmitirte algo útil y espero que que eso te ayude a hacer mejor y y a mejorar cada vez más y más vale pues nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chicos chao